Correlaciones escurias ¿Qué tiene que ver un popular actor de Hollywood con la gente que se ahoga en las piscinas? ¿O los divorcios con el consumo de margarina? En el siguiente video vas a ver un aspecto curioso y divertido de la estadística, pero para que comprendas a qué me refiero, primero te voy a explicar de manera simple y breve algunos conceptos. ¿Quién más, quién menos, sabe para qué sirven hoy en día las estadísticas? Las grandes decisiones a escala global se toman bajo la guía de esta indispensable herramienta de la matemática. En estadística llamamos correlación a una técnica que nos indica si dos o más variables están relacionadas o no. Por ejemplo, podemos decir que el ingreso de dinero en una familia, variable A, está directamente relacionado con su capacidad de gasto familiar, variable B. Si hay más ingresos, es posible, pero no necesario, que haya más gastos familiares. Las variables están relacionadas, pero no necesariamente una es causa o consecuencia de la otra. La familia puede tener un mayor nivel de ingresos y, sin embargo, decide ahorrar, evita el gasto, o por el contrario, gasta más de lo que su capacidad de ingresos le permite. Si querés seguir ampliando conocimientos, te sugiero que apuntes cuál es la diferencia entre causalidad y correlación. Y aunque la matemática es una ciencia exacta, podemos decir que tiene uno de sus puntos débiles en la estadística, más precisamente en las correlaciones espurias. Una correlación espuria es, básicamente, cuando dos o más variables tienen comportamientos muy similares, pero que no tienen relación o conexión lógica, aunque se podría implicar que la tienen debido a un tercer factor llamado factor de confusión o variable escondida. Sin embargo, cuando se las analiza en profundidad y objetivamente, se invalida cualquier vínculo entre estas variables, afirmando que esa aparente relación puede darse por cualquier casualidad. Un ejemplo muy conocido de correlación espuria es el que indica que la estatura de los niños de 12 a 18 años y su conocimiento en matemática están relacionados. Afirma que a medida que los niños crecen, se hacen más altos y avanzan en sus conocimientos de matemática. Pero, ¿es la altura la causa de que estos niños sepan más matemática? Es evidente que no, aunque un gráfico estadístico lo exponga. Acá nos ponemos serios y te digo que tenemos que ser muy cuidadosos y aplicar la lógica a la hora de graficar variables comparadas para buscar causalidades, ya que podemos estar graficando una correlación espuria. Según el tipo de gráfico que utilicemos o la escala que apliquemos, podemos componer gráficas muy convincentes pero erróneas. Bueno, vamos a lo divertido. A continuación, te voy a mostrar una serie de gráficas de correlaciones espurias que son muy graciosas. Fijate qué maravilla, a medida que los matrimonios del condado de Maine en Estados Unidos limitaron su consumo de margarina, por ejemplo, en las tostadas de su desayuno, dejaron de divorciarse. Claramente, se trata de una correlación espuria. A quien se le hubiera ocurrido que la edad de la Miss USA en la década de 1999 al 2009 tenía que ver con los asesinatos con vapor de agua. La policía pidió que concursen jovencitas menores de 3 años de edad para evitar el problema. A la hora de comprar un vehículo, acordate que una correlación espuria vincula la venta de autos japoneses con la cantidad de suicidios al volante. Por suerte, Noruega no es un gran productor de petróleo. ¿Te imaginas esta correlación si se diera con los países del Golfo Pérsico? Parece ser que después de esta gráfica, la Cámara de Fabricantes de Piscinas propondría que Nicolas Cage se dedique a la dirección de películas y que no haga ni siquiera cameos. Volviendo a una de las frases del video, ¿te imaginás si la toma de las grandes decisiones dependiera de estas estadísticas? Bueno, espero que te hayas divertido con este video y con esta curiosidad. En internet vas a encontrar muchas informaciones complementarias y gráficas divertidas y curiosas como estas. Te propongo esa investigación. Si te gustó este video, hácemelo saber con un me gusta. Son bienvenidos tus aportes y comentarios. Si te interesa este u otros videos de mi canal, suscríbete y activa la campanita. Hasta pronto.